Y es el diamante, la joya de las almas. Hoy me preguntaron que cual era mi cerveza favorita, y yo contesté, y yo contesté, cervezado por su boquita. Luego me dijeron no hay cerveza, como te gusta el tequila, dije reposado, dije reposado, pero reposado en su camita. Siempre hablo de ti, siempre hablo de ti, hasta cuando no se trata de hablar sobre ti. Te veo en todos lados, y hasta doble cuando estoy borracho. Todos dicen que el alcohol, le hace daño a la memoria. Parece que claramente, me he bebido suficiente, para borrar nuestra historia. Todos dicen que el alcohol, va a hacer que yo viva menos. Pero menos estresado, y hasta menos preocupado, porque no tengo tus besos. Bendito alcohol, dulce tormento, dime por qué el olvido camina tan lento. Bendito alcohol, bendito alcohol, dulce tormento, que haces afuera, mejoré vente pa' adentro. Y ese es el diamante, compadre, el puro joya de los santos viejos, que tragas a la botellona. Dicen que me mudé a otro lugar, pa' ver si dejo de pensarte. Yo me voy pa' Alaska, yo me voy pa' Alaska, pero a las cantinas pa' olvidarte. Siempre hablo de ti, siempre hablo de ti, hasta cuando no se trata de hablar sobre ti. Te veo en todos lados, y hasta doble cuando estoy borracho. Todos dicen que el alcohol, le hace daño a la memoria. Parece que claramente, me bebí lo suficiente, para borrar nuestra historia. Todos dicen que el alcohol, va a hacer que yo viva menos. Pero menos estresado, y hasta menos preocupado, porque no tengo tus besos. Bendito alcohol, dulce tormento, dime por qué el olvido camina tan lento. El olvido camina tan lento, bendito alcohol, dulce tormento, ¿qué haces afuera? Mejor, vámonos a pisear con pobre, vámonos pues mija. Y arriba con tonil cuya. Ay, ay, ay.